Esta noticia es presentada por Oral Live. Estas actividades se realizan en conmemoración al Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra cada 3 de diciembre. Tendremos diferentes servicios, atenciones primarias, tendremos el móvil de salud de la Gobernación, que brindará los servicios de clínica médica, odontología, ginecología, atención psicológica, servicio de enfermería, análisis clínicos, sedulación y secretaría de repatriados. También tendremos los trámites para la admisión ante las Enadis. Bueno, importante esto porque se atienden a personas de todo el Departamento de Itaú. Así es. En esta ocasión se atenderán a 21 distritos. Tenemos pendiente aún realizar una actividad igual en el distrito de Tomás Romero Pereira, para la atención a los nueve distritos restantes. Bueno, atiende también a una necesidad seguramente de poder, de que las personas puedan realizar sus trámites y recibir este tipo de atenciones, porque vemos una gran concurrencia desde temprana hora. Sí, así es. Las atenciones y los servicios son totalmente gratuitos y como ya le dije, van dirigidos exclusivamente a las personas con discapacidad. Muchísimas gracias. Dale, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.